Como comerciante, charlo con los empresarios, comerciantes de acá que son todos amigos suyos, y todos me hablan que realmente cae la venta terriblemente, ¿es por poder adquisitivo? ¿Ustedes están pasando lo mismo también? Sí, es alarmante, es una agonía que nosotros la venimos sufriendo ya de hace varios gobiernos atrás y que es insostenible, lamentablemente, más nosotros, nosotros lo sufrimos más las provincias del norte, y puntualmente nosotros, chilecitos, que estamos en el interior del interior de la provincia de La Rioja, en donde el federalismo en la provincia de La Rioja no existe, solo la capital. Nosotros en el interior tenemos los sueldos más indignos que puede haber en toda la provincia, ¿cómo puede ser que a 200 kilómetros, cruzando el Velasco, como lo estoy mirando, seamos ciudadanos de cuarta en la provincia de La Rioja? Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de otro sueldo que no sea de la municipalidad y de algunas instituciones provinciales y dos y tres nacionales que son las que tienen los sueldos dignos, digamos, dentro de todo, en comparación de un empleado municipal, de los empleados de la salud, todos precarizados, con sueldos inhumanos, el maltrato, un hospital que está en sus peores momentos, y entonces el comercio, yo sé que varios cerraron sus puertas, y casualmente esta mañana hablábamos con otros compañeros comerciantes y me decían, yo no sé cuánto más voy a aguantar, yo pago alquiler, la gente no le alcanza, la descapitalización que hemos sufrido de hace ocho años ya es terrible, ya en el gobierno de los cuatro años anteriores que subían los precios de la misma forma que están subiendo ahora, fue alarmante, vos comprabas hoy un pedido de gaseosa de 100 mil pesos y al miércoles o al fin de semana ya hacías otra compra y con los 100 mil comprabas la mitad de la mercadería de lo que compraste en tres días, en cuatro días, no sé, no hay explicación, siempre a costa de la clase media y de los más humildes también, uno entiende las cosas que se deben cortar por los sanos, pero yo digo hasta cuándo lo que vamos a pagar los platos rotos vamos a hacer nosotros, cuando vemos que los que están más arriba, que no son trabajadores precisamente, las siguen pasando increíbles, todos de vacaciones, todos en la playa, pueden, no sé, yo los escucho y los veo a nuestros funcionarios hablar de pobreza y de humildad y vos te das cuenta que los mirás nada más y tienen zapatillas de 200 mil pesos, camisas de más de 200 mil pesos, un pantalón de 100 mil pesos y te están hablando de pobreza y que el gobierno nacional y que no sé qué y se tiran la culpa entre ellos y nosotros les llamamos como se dice todos los santos días, donde las horas de, vos podés trabajar las 24 horas del día y entran, la gente entra 5 horas a tu comercio a comprar. Mirá Dani, la semana pasada a mí y a los chicos que trabajan conmigo y le contaba después a mi hermano, nunca había una situación donde una mamá vino a comprar caramelos con una tarjeta de crédito, Dani. Es terrible eso, es terrible, y todo, porque tenemos que pagar lo que se robaron, lo que no se robaron, lo que, las malversaciones de fondo y las malas políticas de todos estos gobiernos que pasaron, y ellos están excelentemente bien, Dani. Y nosotros lo vemos, lo vemos acá, lo vemos en la provincia, lo vemos en la nación, lo vemos en todos lados. Ojalá que esto pase por el bien de todos los argentinos, por el bien de todos los que vivimos acá en las provincias más pobres de la Argentina, donde no tenemos nada más que el Estado. Lamentablemente, que es un sistema que lo hicieron a propósito, donde nosotros solamente dependamos del Estado. Es terrible, chilecito, Dani, yo creo que nosotros lo vimos, alcanzamos a ver un chilecito independientemente, cultural, hasta económico, cuántas bodegas hemos tenido nosotros, cuántos comercios, un par de fábricas, que hoy no tenemos nada, Dani, absolutamente nada, 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 para donde decir, bueno, me voy a trabajar una finca. Las fincas, las más grandes, las que se sostienen son las que, las de los grandes. Pero las fincas, donde sabíamos, donde venimos, donde hemos descendido, la mayoría, descendemos, la mayoría de chilecitos y famatinas, que son los que se ponen las botas de goma y salen a llegar a las tres de la tarde, tuvieron que vender todo, porque no les sirven sus cosechas, porque encima las cosechas están monopolizadas, si vos tenés mil kilos de hombro, vos te morís de hambre, tenés que tener grande finca, y para tener grande finca tenés que tener pozos. O sea, es lamentable a dónde hemos llegado. Hay una agonía en la gente, ya no hay enojo ni siquiera, una tristeza, donde 100 pesos de pan es un pan, o dos panes. Decime, ¿cómo mantenés a tu familia con dos panes si tenés tres niños? Y bueno, y encima no nos unimos, encima seguimos peleándonos, que las banderías políticas, que los sectores, que los dirigentes, que los mandan más, si nos unimos como sociedad, si todos defendemos la salud pública, si todos defendemos la salud pública de verdad, la educación, la producción de verdad, no la de los grandes, si nos unimos nosotros como pueblo y dejamos de pelearnos, hacer que nos dividan, posiblemente sea más llevadero, pero hoy creo que dependemos mucho del buen corazón de la gente, de la solidaridad, de lo poco que podamos ayudarnos entre nosotros, y ponernos firmes, y pasar este mal trago, y que pase rápido, porque si esto dura un poco más de medio año, yo creo que va a ser lamentable para todos. Marcela, yo hace rote hacía un comentario hace un rato sobre el tema de Martin Menem, de que yo me ponía contento de escuchar y sentir cuando lo decidieron como presidente, digo, qué importancia para la Rioja, nos vamos a ver beneficiados, seguramente gestionarán que vengan empresas, y resulta que gestionan que el sobrino va a entrar de 23 años, va a cobrar cerca de 2 millones de pesos, y la gastan allá, ¿no?, que la van a gastar en la Rioja, ni en Chilecito. Digo, es como parece que no salimos de nada, y es toda la casta que se beneficia en ello, y el pueblo sigue empobrecido, ¿o estoy equivocado, Marcela? Mira, todo, lamentablemente, todos los que pasan para aquí, en el caso nuestro de Chilecito, pasan en Vichigasta, y ya tienen otra mentalidad, otro nivel de vida, ven la vida de otra manera, vos te acercás, llegás y les decís, mira, pasa esto, esto, no, ellos viven en otro mundo, otra realidad que es muy bonita, es linda la realidad que viven cuando pasan Vichigasta para aquí, ni qué contar cuando llegan a Buenos Aires, yo tengo grandes discusiones, grandes discusiones, también, sería cualquier, obviamente uno no tiene un peso político, pero yo se los digo, y es como que hablas con todos y vos te ilusionás, y resulta que cuando llegan a esos lugares, ya la realidad es distinta, hablan todo de lo macro, y no ven que los que sostenemos un país, o la mitad de todos esos beneficios que ellos gozan, salen de acá, del trabajo del día a día, del que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, trabajando para cobrar un sueldo de 200 mil pesos que no te alcanza ni para 15 días, y Martín, yo no sé quién es, sé que es Menem, y sigue siendo, yo no tengo grandes diferencias personales con ninguno, pero siguen siendo los mismos, yo no sé si él será nuevito o no, no sé, pero se crió en un ambiente político que fue el que peor nos hizo, que fue en la época de Menem, a Chilocito lo destruyó el gobierno de Carlos Menem, nuestros padres, Dani, tu papá y el mío, nosotros los vimos sufrir y lloran lágrimas de sangre cuando estuvieron casi dos años sin cobrar y desmantelado en agua y energía, y yo no creo que él haya vivido, ojalá que sí, ojalá que todos los que estén ahora nos puedan sacar de este pozo, pero si uno sigue viendo que no nos están escuchando, que meten preso a una enfermera porque dijo algo que no es del odio, sino desde la desesperación, vos decís cosas que no tenés una claridad suficiente cuando estás ahogada emocionalmente, y la mano la meten presa acá y en todo el país, pasa lo mismo, y seguimos siendo los mismos, entonces, yo no sé cómo será lo de este chico Menem, lo conozco de hablar un par de veces, vino a la campaña a verme, y ellos saben perfectamente lo que yo pienso, a Lule también lo conozco, y también le mandé los mensajes, le dije van a hacer exactamente lo mismo que hace todo, vos lo llamas hoy y no te atienden al teléfono, ya no tienen más, exacto, claro, no te atienden al teléfono, y después vienen para las elecciones cuando ya tienen un pueblo peor de arruinado y empobrecido que hace cuatro y que hace ocho y que hace diez años, yo sé, me parece que allá tienes que tener la cabeza tan firme, Dani, para salir de acá, para traspasar mi chigasta para aquí y decir, no, yo vengo con un fin, con un propósito, y no me voy a olvidar de eso, si Daniel Fría te está diciendo que en Churicito hay hambre, es porque hay hambre, no es porque vos tenés la, no sé, hoy te levantaste con el mal día y voy a decir tal cosa, y no te escuchan, o te dan otra explicación que no te satisface, porque, porque no coinciden con nuestra realidad, pero son todos, eh, no es ni porque sea de un apellido o de otro, sino son todos, todos, y después vienen y dicen, sí, bueno, porque estoy trabajando, porque yo escucho a todos, y no te escuchan, y muchas responsabilidades tenemos nosotros también, que no nos hacemos respetar como ciudadanos, ellos vienen y nosotros le abrimos las puertas, le ponemos una alfombra, y, pero bueno, es muy triste lo que se está viviendo, y lo único que puedo pedir a Dios, al universo, es que nos dé mucha fuerza espiritual, de que no nos hagamos egoístas, en el sentido de ese reflejo que uno tiene de sobrevivir, ¿me entendés?, de pensar solo en uno, para poder salir adelante, y compartir lo poco o lo mucho que podamos tener, y hacernos más llevadero entre nosotros, y cuidarnos entre nosotros, como sociedad, como ciudadanos, como hermanos que somos, y defendernos de estos monstruos que, por ahí, me parece que pierden un poco de sensibilidad.